La explosión de un automóvil dejó la mañana de este sábado a dos agentes de la Policía Nacional Civil lesionados. El hecho ocurrió a tres cuadras de la estación policial de Chalatenango sobre la carretera longitudinal del norte. Según las autoridades, los dos agentes lesionados realizaban la inspección del vehículo que había sido abandonado a un costado de la carretera y que además tenía reporte de robo. Los agentes destacados en la unidad del 911 fueron trasladados a un centro asistencial. Por el momento, no se reportan capturas por este hecho que aún se encuentra en vías de investigación. Con imágenes de Ángel Gómez, informó para la prensaaráfica.com, Milton Jaco.